mis amigos de acá entre nos me encuentro con el talentosísimo director productor director ricardo álvarez que le está presentando su más reciente obra que se llama la salsa en tiempos de cuarentena los tiempos de cuarentena la salsa en tiempos de cuarentena muchachos y esto se ha ido viral no sé cuántos artistas han dicho que sí y los que faltan gracias ricardo por acceder a estar con nosotros y contar lo que estás haciendo en casita gracias gracias por invitarme amor gracias gracias que te quiero un montón que hemos trabajado en muchas ocasiones y nos tenemos mucho cariño yo te agradezco que me invitaras a tu programa para ver si pues la gente que no lo ha visto pues que se entere de la salsa en los tiempos de cuarentena que es una alternativa como muchos artistas están presentando sus alternativas a través de conciertos en vivo que si o gente enseñando a cocinar o hacer 20 cosas sembrar mata hacer de todo lo que se pueda la gente está creativa y mucha gente también está disfrutando de todo eso que le da otra gente yo estoy haciendo este otro invento cuéntanos cómo surge ricardo vamos a empezar desde el principio cuéntanos cómo surge obviamente esta musa se le ha aprendido mucho pero en el caso tuyo que hizo así mira esto literalmente empezó el día que se declara que la gobernadora declara la cuarentena ese día yo estaba en el bastión que estábamos íbamos a hacer lo que es circo fest y surge todo esto toda esta situación que todavía no estaba así como esto es real esto está pasando pero sí está pasando y entonces estábamos ahí todos artistas internacionales de argentina de italia de españa de todas partes todos artistas invitados de circo fest y bueno en ese momento pues estábamos compartiendo ya todos juntos ya no quedaba más remedio y también uno estaba un poco no tenía tanta conciencia de eso aunque nadie de ese corrido se ha enfermado y pero ahí en ese en ese compartir entre artistas ideas y cosas pues ese motor de crear se activa inmediatamente y nosotros como artistas cuando hacemos un cuando tenemos que estar creando todo el tiempo si no no nos volvemos locos totalmente sabe mira puede que no estemos cobrando porque yo no estoy cobrando por este proyecto pero el hecho de crear que gente lo vea le agrade y le sirva de algo aunque sea despejarse por un momento ver la vida con un toque más positivo ya con eso estoy creando estoy creando estoy entiendo por lo que he visto en los comentarios y por lo que me han dicho que estoy ayudando de alguna manera así que más que feliz es que el proyecto son vídeos musicales vídeos musicales fanmente siempre ha sido muy humilde ricardo los vídeos han encantado y tú has tenido una megalista de estrellas que se han puesto a tu disposición incluyendo la experiencia que has tenido con con que el proyecto de y lo ha internacionalizado o sea que el proyecto ya no es también que ni culebra esto se ha ido a centroavérica hay otras personas que lo han repartido en los estados unidos carlita es una que tiene a todo el que toda la florida amarrada con el proyecto, y en fin, o sea, no solamente es un proyecto local y coloquial, háblanos sobre la experiencia a esas personas que no han visto el proyecto. O sea, porque tú incorporas la animación, o sea, el animation, lo que son como que los muñequitos, la improvisación con la música, obviamente, porque son en tiempos de salsa. En uno de ellos le meto mano a eso también, en uno o dos de ellos. Me estoy reinventando con cada video, pero para los que no lo han visto, son videos musicales, fan made, solo que un montón de gente y artistas que les agradezco en el alma, que hayan confiado en mí, y me hayan prestado su talento para hacer todos estos videos. Y son videos de salsa, videos de salsa de los 70, 80, 90, canciones que todo el mundo recuerda, y de momento tienen un nuevo video, muchas de esas canciones no tenían video musical. Así que yo les estoy haciendo un video musical, que a mí me encantan. Así que la gente dice, mira, un video musical, esta canción que me encanta, pues déjame verlo. Bueno, pues mira, ahí tienen la opción. Todos los videos, todas las historias de los videos, están enmarcadas dentro de la cuarentena, ocurren dentro de la cuarentena. Tal vez mucha gente está haciendo proyectos donde hace cosas que no tienen que ver nada con la cuarentena para despejar a la gente, que está maravilloso. En mi caso, yo lo que he optado es por hacer historias que sí se desarrollan durante la cuarentena, enmarcadas en la salsa. Pero dentro de ese marco de la cuarentena siempre son historias opositivas, con humor, románticas. Como no hay cama para tanta gente. Ese me encantó. O sea, creo que es uno de los primeros. No hay cama para tanta gente. Como no hay cama para tanta gente, yo invito a todo el mundo. Entonces, lo cómico para que ustedes entiendan, aquellos que no han visto, pero pueden encontrarlo a través de las redes sociales de él y de las mías, porque están en todos lados, es que él invita a todas estas personas vía FaceTime, ¿verdad? Y ellos están arreglándose, y ellos están haciendo todas estas cosas, pero es nuestra nueva realidad durante este aislamiento, donde este ha sido el único contacto que hemos podido tener con nuestros amigos. ¿Verdad? Pero estamos haciendo, pero la dirección es full. Yo lo hago a través de WhatsApp, y la dirección es full. O sea, cuadramos días de filmación con cada artista, ese día me llaman, estoy listo, ya ellos saben, tienen su chat list, su lista de escena, vamos una por una, ellos tiran la escena, yo les dirijo la escena, mira, el encuadre, porque también tengo que decirles cuál es el encuadre de cámara, es así, es asado, entonces en actuación necesito que me des esto, ah, me hacen todas las preguntas, tiran la escena, me la envían, yo la chequeo, mira, no, la cámara, a ver si me la pueden mover un poquito más para acá, o mejor ponlo un poquito más de, ponlo más relax, más tranquilo, no le metas tanto drama, o mira, tenemos la escena, o sea, realmente hay dirección, lo que yo he descubierto, y lo que han descubierto toda esta gente, es la dirección, a través de las redes, que eso, a mí, cuando yo caí en cuenta, a mí me voló la cabeza. Guau, y como uno, como uno, en el caso tuyo, como director, sin darte un curso, o una diestración especial, automáticamente esa cabeza creativa, se ajusta, para poder seguir hacia adelante, es impresionante, Ricardo, cómo te sientes, porque, o sea, de ciertamente, estás reescribiendo el libro, eres pionero en lo que estás haciendo, así que, cómo te sientes, después de una trayectoria, larga, exitosa, cómo esta trascendencia, te ha hecho sentido. Mira, posiblemente, a alguien más, se le ocurrió, hacer exactamente, lo que yo estoy haciendo, en términos de la forma de dirigir, pero, pero sí, yo la descubrí, uno buscando, a ver cómo, cómo lo hacemos, y ha sido bien interesante, y a través de cada video, pues, voy madurando, cómo funciona mejor, voy madurando las ideas, voy sacando, porque, voy entendiendo mejor todo, también yo diría, yo edito todo esto, en el celular, este, todo, yo lo hago en el celular, con appsitos de celular, de edición, todo, yo lo hago en el celular, todo el mundo graba en celular, todo el mundo me envía los videos, a través de las redes, y así yo cojo, y empiezo a editar, te quería decir, que una cosa, que me impulsa a seguir, no solamente, yo hago esto un poco, por, como te dije en un principio, porque como artistas, no nos podemos quedar quietos, necesitamos estar creando, así que lo hago, un poco por mí, pero también, cuando veo la reacción, de la gente, como te digo, el gracias, el decir, gracias por hacer esto, gracias por esto, lo espero toda la semana, porque estoy ayudando a otra gente, artistas también, que me dicen, hermano, gracias por invitarme a este proyecto, que chévere, la pasé súper bien, me sacaste, de lo que estoy haciendo, todos los días, en la cuarentena, y todo eso, son energías positivas, que tú sabes, que a mí, me dan esa gasolina, para seguir inventando, correcto abajo, con esto, aparte, aparte, no, dime tú, aparte, que también para colmo, la experiencia, con los artistas, Frankie Ruiz, obviamente, por razones obvias, que en paz descanse, no me puede dejar un mensaje, pero, el segundo video que hice, fue el de Gilbertito, que lo comentaste, que yo no conozco a Gilbertito, personalmente, pero Gilbertito, reposté el video, y yo, Gilbertito, reposté el video, ese, por ejemplo, que es el más que tiene, eso tiene, como 24 mil, de views, que tal vez, mira, hay artistas, que se tiran una foto así, y tienen un millón, es relativo, es relativo, pero para mí, 24 mil, es como que, sí, al final del día, Ricardo, es la creatividad, la iniciativa, el hacer algo diferente, fuera de la, fuera del, outside the box, como dicen, tú sabes que, el spanglish mío, especialmente, cuando estamos hablando, como pana, pero sí, el reinventarte, el, 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 y el poder darle el foro, a, a muchos de nuestros compañeros, que están en casa, y, y combinarlo con algo, tan puertorriqueño, y tan de nosotros, como es la salsa, está fantástico, te felicito mil veces, señores, por favor, tú sabes que, mira, en las redes, ajá, este, Luis Enrique, también reposteó, eh, la promoción que yo hice, del video de la canción de él, y yo también volé en canto, me pasó también, eh, con el video del Gran Combo, que mencionaste ahorita, me, me llamaron, y me dijeron que, que Jerry, eh, uno de los cantantes, este, le encantó, y le fascinó el video, y entonces, en el último, hice uno de la, de, de la Polo Sound, de Roberto Roena, con una canción, que originalmente, cuando fue un éxito, si no me equivoco, fue en el 89, que el cantante, en ese momento, era Tempo Alomar, que estuvo muchos años, con, con el Apolo, como yo, a Tempo, sí lo conozco, yo lo llame Tempo, voy a hacer el video, de, de esta canción, que tú cantas, tú quieres salir, esto no lo he hecho todavía, quiere salir en el video, y Tempo, sale, en el video, cantando, su canción, este es el último video, que hice, ese es el último, el séptimo, porque, ahora mismo, estoy en medio de la producción, del octavo, pero, si quieren verlo, este, ya, ya, gracias a Dios, hasta que el cantante, el cantante original, sale en el video, tenemos que llamar, a Tito Nieves, como Tito Nieves, canta en inglés, pues, hay, 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 ya, ya, tú sabes lo que, yo, en la edición, me encantaría, ya, tú sabes lo que quiero, lo que quiero hacer, pero nada, para, para, él me habla mucho, Daniel Bocham, que es un gran tipo, me encantaría conocerlo, una chulería, igual que, las redes, mi amor, igual que todos los que han participado, igual que todos los que han participado, Ricardo, para conseguir los videos, para seguirte, cómo pueden hacer nuestro, a nuestro público, para seguir, mira, a través de Ricardo, para, en Facebook, Ricardo Álvarez Santiago, en YouTube, que es una página nueva, pero están todos los videos, Ricardo Álvarez Joven Aún, y en Instagram, es Joven Aún, también en mi Facebook, pueden encontrar otros proyectos, que he estado haciendo, te digo, bien rapidito, con Laura Alemán, que hicimos un cortometraje, que se llama 478, que es en apoyo, es una conversación, sobre la salud mental, y habla sobre unas técnicas, de respiración, para la ansiedad, y el insomnio, que el tema de salud mental, es bien importante, en esta época, sobre todo, este, también con Rafael Pagán, estoy haciendo, hice un corto, que se llama, Carcajada, que es de un proyecto, también que él está haciendo, unos cortos bien bonitos, que se llaman, Relatados de Cuarentena, y estoy en, A CIRC, también en el programa, A CIRC TV, que está en YouTube, este, que son la gente del bastión, que hace CIRC of Feds, que tienen un proyecto, un programa, que nació, en medio de la cuarentena, y también estoy participando ahí, todo eso lo pueden ver, en mis redes, Ricardo Álvarez Santiago, en Facebook, YouTube, Ricardo Álvarez Joven Aún, y en Instagram, Joven Aún, ahí encuentran, todos los videos, y ya, el fin de semana que viene, estrenará, el nuevo video, que solo te voy a adelantar, que es de Andy Montañez, no te voy a decir la canción, cuando hables con Andy, mira, esto, es que yo no lo conozco, nos hemos encontrado, y he pasado momentos, muy divertidos, pero no es como, que nos conocemos, tú sabes, hemos hecho esta broma, punto, pero no, 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 yo creo que si me, si me la encuentro, no me reconoce, pero me saluda como, sabes como es él, y saluda a todo el mundo, que feliz, pues es el próximo, excelente, y no un que dicho, de quien va a ser el artista, hasta la promoción, estoy diciendo por primera vez, adelantando, que el próximo artista, no quiero decir la canción, pero el artista, es un gran amigo, perfecto, y eso lo pueden conseguir, en su página de Facebook, muchas bendiciones, un abrazo, loca por verte, y poder trabajar juntos, una vez más, por lo menos en contacto, si no, pues vamos a ver, qué hacemos por aquí, un abrazo corazón, gracias por la entrevista, saludos a todo el mundo, espero que disfruten de los videos, te dejo, para que sigas ahí, creando tú también, amor mío, un beso, me encanta, me encanta el atardecer, en el viejo San Juan, un beso para ti también, señores, esto es acá entre nos, nosotros seguimos, con más, luego de la pausa.